Música ¿Cuánto es la picada? ¿Cuáles son? 25 25 Quiero ver si podemos entrar Él dijo que es en esta parte Sí, sí, sí A veces hay la música en este o a veces hay para este o a fenómeno Supongo que puedo entrar aquí No, no O donde se entra si voy es por allá tal vez si voy es por allá ¡Suscríbete! 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 no, 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 está bien Más información www.albertosanagustin.com ¡Suscríbete! A mí me molesta que no me decía nada, o sea, puse en un lugar donde normalmente puedes poner las cosas, o cuando yo he estado muchas veces no dice nada, es como... Conozco ella y ella siempre me habla, estoy ahí grabando mucho, para ellos es menos de 25, ¿no? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!